También le platico que pareja discute en un balcón y cae de segundo piso, esto le platico que si es normal pelear entre novios, pues sí, es una realidad, se pelean todos los días, no pasa absolutamente nada, pero hay de peleas a peleas y esto que le contaremos al parecer, pues prácticamente se sale de control. En Rusia una pareja fue grabada mientras discutía, desafortunadamente el video pues terminó en tragedia, el clip muestra el momento exacto en que la pareja cae desde el segundo piso debido a una discusión que se llevaba a cabo en el balcón, el video se volvió viral rápidamente en redes sociales, pero hay varias versiones del hecho, una es que discutían tan fuerte que el barandal pues prácticamente cedió. La pareja discute en el balcón y cae desde un segundo piso, el barandal se venció y ambos cayeron desde una altura de siete metros, afortunadamente al parecer no sufrieron heridas graves, eso es lo más importante amigo del auditorio, aunque ambos se encuentran hospitalizados. Las autoridades comenzarán la investigación en la que revisarán si el balcón recibía un buen mantenimiento, de lo contrario los dueños deberán responder ahora también por lo ocurrido. Y dicen los dueños, yo qué culpa tengo de que estos se anduvieran peleando, pues sí, mientras son peras o son manzanas ya se hacen las investigaciones correspondientes, fue tan dura la pelea que los dos terminaron por caerse desde el segundo piso, le insisto, afortunadamente no pasó a mayores, simple y sencillamente con algunas lesiones, ya están siendo atendidos en los respectivos hospitales, pero sí, ahora tendrán que investigar al dueño de los departamentos porque el barandal parece que no estaba en buenas condiciones.